Bueno hoy vamos a probar la nueva arma de la temporada 9 que esta vez es un fusil táctico después de tanto tiempo si no me equivoco y este viene a ser la Type 63 del Black Ops Cold War sobre el arma literalmente es como la SKS ya que suenan igualitas pero en cuanto al daño es una locura ya que incluso de un tiro a la cabeza puedes matar a cualquiera y no sé cuándo durará en el meta esta arma porque tiene mucha pinta de ser el DMR de COD Mobile que para los que jugaron Warzone durante la integración con Cold War sabrán a lo que me refiero pero en fin vamos a las partidas para ver que tan buena es esta nueva arma ay dios que fuerza suena pero no me sorprende ya que es como el SKS si que me cuesta disparar así y tener que machucar el mouse a cada rato uy se debe caer y por alguna razón tonta no sé por qué con la disparo no sé por qué no puedo mover así el mouse ya que ya lo tengo todo destrozado no sé qué yo a veces no lo controlo bien que es obvio ya que no tengo el debilidad al máximo este tipo ya anda con esas llamas por dios ya va a perseguir jajaja ese fue el de esa llamas con lo vi el largo donde está donde está donde está MG42 como el audio Me agarro Oh dios Por suerte la gané Creo que me vendría bien una mira No lo tengo ya que No tengo una idea al máximo del arma Pero por ahora el arma va bien Así que no me gustan mucho esas armas Que tengo que chocar así a cada rato Pero me tendré que acostumbrar con el tiempo Hay uno en el fondo por el logo AV pero no lo veo bien Esa es la gente Vale a ver si otro Casi lo mato Que mal ese de ahí cerca Estaba vigilando lo sabía Es que me atiré el coctiro cuando Uy Dios ¿Ya está? Ayuda a mi perro a lavar No Bien Jejejeje Si que me da gracia que esta arma mata así a toque Sobre todo con gente real Seguro se cabre ahí de El de uno de Headshot si que mata también Dios es en el MG42 No deja de ser tan pesado por dios Ahí está en el fondo por gusto Yo me doy la vuelta Que mal ahí por dios Ay no puedo mover Que fue y no pude mover este de la derecha What the fuck Que fue eso Nada más que lo vi por la minota Un otro juego que siempre se traba que me deja cambiar No está en arriba Y para subir con esta arma Si que va a ser imposible A ver estoy esperando Bueno por lo menos Le maté a la verdad Bueno Fue el mal Pero por lo menos probamos el arma En esta primera partida Mmm Ya me van poniendo trofe Tómate Uy Que buen tiro de la cabeza Se llevó ese Ese también Ojalá me gustaría Que los Este Como es el DC Las armas De fusil táctico Tuvieran mira De punto rojo Pero Que se le puede hacer Ay Así que me cuesta mucho Mover la La D-63 Por dios Mate Eso mate Bien Entonces como me mata esta cosa Por dios Ahora si por fin lo configure Bien Más o menos Ojalá Le estoy esperando A el ecualizador Lo reconocí por el sonido ¡Déjame más! ¡Beej! ¡Tómate! ¡Sávense! ¿Dónde se va ese? Bien, ahora vienen por acá Me da gracia como canta cambio en punto a la hora de interminar, que antes no era así Bien, ahora vienen por acá ¡Dios! Aparece con una rata así, este Se tira en la cabeza Como decía, parezco una rata así ¿Cómo está esto? La cadera de esta arma, por Dios ¡Barré! 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 ¡Ay, diálos! Va a tener la mejor clase del mundo, pero por lo menos hace algo no como la clase anterior Que sí me... Lo que quería era más fuego rápido por lo menos La cadera sí que me jode, pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¡Aaah! ¡Dios! Lo que me hice ahí Así que es difícil controlar a la protesta ¡Ay! Ok Debo decir que si mata muy rápido pero... Por ahora es lo que puede hacer Ya que cuanto a control, así que le falta un montonazo Por así decirlo Ok Y con las guantes encima me mata El tío va a tratar de dejar por Dios Y por acá Andamos afuera, no me puedo creer Ay por el momento pensé que la iba a matar por la pared A veces cuando tengo al perro y hace el hit marker del año Me confundo a veces pienso que se lo he atravesado por toda la pared Y no Ni por acá Bueno, por ahora ya con esta segunda partida de esta clase creo que me gusta más Pero aún así creo que le falta un poco más Dios Bien Para que no me mates con el guantes de nuevo, por Dios, que me cansa Bien Esta segunda estuvo buena Aunque la clase sí que tengo que buscar un poco más para mejorarlo Gracias por ver el video Alvid縫ando y pinchando a la capacidad deESTRA ¡Para que no te démo qué material! It's ok Bella A F Gracias por ver el video.